Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. And now it's time to introduce you to the members of this edition's official jury. ¿Qué tiene los móviles abiertos todavía, eh? ¿Qué? 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 El cortometraje? También es muy importante, eh? Es un ejercicio maravilloso. Y muy... ¿Qué? ¿Qué? El jurado de la... ¿Qué? 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 Así me gusta... ¿Qué? 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 Como anunciamos el año pasado esta edición incorpora una nueva sección, La tercera raíz. Estoy escuchando un móvil... I can't, ... can't not believe it. Eleanor. Pero a ver chiquillos, ¡poner el vibrator! Es que no lo entiendo. Lo entiendo, no me gustan estas interrupciones tan... Bueno, vamos al afro. Lo bueno de ser un festival africano es que no echamos a nadie de la sala, ¿ves? Esto en otro ambiente se ponía… bueno, en fin. Sigamos. La tercera raíz, como digo, que es en esta edición una nueva sección, porque es que este festival está que se sale, entonces tiene que hacer más nuevas secciones, es una riqueza, una creatividad. Dedicada al cine dirigido o interpretado por afrodescendientes latinoamericanos, que es verdad que son como los grandes desconocidos. Espero el año que viene proponer una cosa y traer una cosa especialmente dedicada a esto. Como digo, interpretado por afrodescendientes latinoamericanos, cuyo cine venimos ya incluyendo en la programación, aunque tímidamente desde hace años. Un homenaje a los aproximadamente 200 millones de hispanohablantes de origen africano que viven en Latinoamérica. A partir de este año el cine dirigido o protagonizado sobre ellos no faltará la cita del CAT, que en esta edición se centrarán producciones de Colombia, República Dominicana y México. Nuestra historia se entrelaza cada vez más con las historias de otras orillas. También añadimos la sección, la tercera ruta, que es dedicada a filmes dirigidos por o estrellando latinoamericanos afrodescendientes, cuyo trabajo hemos estado tentativamente incluyendo en un programa de festival durante años. Este año presentaremos filmes de Colombia, República Dominicana y México. Con nosotros está el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giraldez, a quien invito a subir para que diga unas palabritas. Francisco, un aplauso para él también. Ah, por aquí. Muchas gracias, señor alcalde. La última vez que estuve aquí yo, no sé de qué alcalde era, era otro alcalde, por supuesto, porque no eras tú, no eras tú. Era otro, pero fíjate que fue estar yo aquí y el alcalde simpaticísimo y luego nos echaron de Tarifa. Mira, menos mal que volvimos. No era él, no era él, no era Francisco, no era Francisco, no era Francisco y Francisco no nos va a echar nunca. No, no, lo hemos traído, lo hemos traído de vuelta. Claro, lo hemos traído de vuelta y este festival ya, Santa Rita Rita, lo que se da ahora se quita, no nos vamos más. Bueno, le dejo con el micro, le trato de usted en este momento para ser más protocolaria. Alguien ha cogido mi agua. Bueno. Es más agua, sí, ¿no? Buenas noches a todos y a todas. Gracias, Rosy. Y bienvenidos un año más a Tarifa y a su festival de cine. Recalco su festival de cine. Un festival que quiere tender puentes de conocimiento, respeto mutuo y comprensión. Tarifa se siente escenario privilegiado y casi inevitable para acoger este proyecto. No solo es un entorno geográfico idóneo para enmarcar esta apuesta, ya que estamos en el extremo más meridional del continente europeo y a 14 kilómetros del continente africano. Es también una toma de conciencia, un paso adelante para proyectar otro enfoque posible sobre un continente cercano del que nos llegan, en muchos casos, únicamente una visión sesgada relacionada con la mal llamada inmigración clandestina. El FECAD cumple 16 años en Tarifa porque somos territorio fronterizo en el que ha calado el convencimiento de que la promoción cultural es también desarrollo y avance social. Por unos días, Tarifa es un escaparate internacional de referencia al que el espectador puede asomarse sin prejuicios para acercarse a un continente diverso y complejo. El reto no es sencillo para los organizadores de la asociación Al-Tarag, que en cada edición, en cada nueva edición, nos brinda una programación completa que atiende a la cinematografía y que no olvida otros aspectos como la literatura, la música, la educación y el propio intercambio de ideas. En esta edición hay tres claves importantes. Por un lado, la presencia de la mujer africana en la programación del festival. Un claro guiño al feminismo y a la necesaria igualdad. De otra parte, el festival dedica una mirada concreta a Tarifa y a la implicación de su gente ante el fenómeno de la inmigración y del drama humano del estrecho. El festival cerrará el 4 de mayo con una tarde de cine y debate sobre la inmigración en el estrecho de Gibraltar. Una cita que es también un reconocimiento a la generosidad de las personas voluntarias que han ayudado y reforzado el trabajo de acogida humanitaria. Por último, destacar la implicación de RTVE, que este año entrega un premio, Griot de Viento, gracias al cual al menos una película africana será programada en la televisión pública. No puedo terminar sin destacar el ingente y constante esfuerzo de la Asociación Altarac, a la cabeza más en el Cisnero, evidentemente, que ha sabido navegar entre mares recelosos y conseguir, finalmente, apoyo de las instituciones y patrocinadores que hacen posible, en parte, este festival. Confiamos en su trayectoria ya consolidada. Siga adelante, fortalecida en las dos orillas, tanto en Tarifa como en Tánchez. Por último, solo me queda invitaros a conocer y disfrutar Tarifa, su cultura, su historia y entorno, en el marco de un festival único y singular por sus características. Muchas gracias y disfruten de esta intensa semana. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Le voy a desear a Francisco mucha mierda para pasar mañana. Es el lenguaje teatral, no es que quiera ser ordinaria, es como se dice así, cuando se desea suerte y se la desea de corazón. Luego, es verdad que me ha encantado lo que ha dicho el señor alcalde de la mal llamada inmigración clandestina. Porque, como yo digo, ¿es que alguno de aquí ha venido de Marte? No, ninguno. Le debemos Occidente muchísimo a África, muchísimo. Estamos en una deuda enorme, desorbitante, que no creo que podamos pagar nunca. Y, como yo digo, la historia de la humanidad es la historia de la migración. La migración, como yo digo, si el espermatozoide no emigrara al óvulo y el óvulo no le dejara emigrar, porque ahora se sabe que es el óvulo que escoge, no el más listo ni el más rápido como antes se creía. No, ahora el óvulo, es verdad, el óvulo está ahí y codifica y el que le gusta hace así y abre y le deja entrar. Entonces, sin pasaporte ni nada, yo digo, esa es nuestra historia. Si no, no existiríamos ninguno. Esta cosa de que unas personas no puedan venir cuando les dé la gana y nosotros podamos ir a donde queramos, ¿esto qué es? Bueno, vamos a seguir, que me irrito yo sola con este tema. Pero, bueno, muchas gracias, muchas, muchas gracias al señor alcalde por esta precisión de la mal llamada inmigración clandestina, que es verdad que no es clandestina ni es inmigración y ya está. Bueno, ¿con nosotros está el alcalde de Tarifa? No, esto ya lo hemos dicho. Muchas gracias, señor alcalde, también lo hemos dicho. Bueno, y seguimos, mira, ranas, baobabs, moscas y príncipes azules acompañan a los niños, esto es muy importante, y a sus padres en un viaje extraordinario a través de la animación africana. Cortos y largometrajes de diferentes épocas y países les permitirán zambullirse en un imaginario africano con moraleja. Los niños entienden muchísimo el cine africano, muchísimo. Es como que no necesitan que se lo traduzcan siquiera. Entonces, estoy muy feliz que haya mucha programación para el mundo infantil y para el familiar en general. Este año, los niños y sus padres podrán disfrutar de la animación africana en la forma de filmes cortos y filmes fotográficos que se presentan en la escuela Guzmán Erbueno School. Ay, lo de Guzmán Erbueno School no lo había dicho yo. Un otra ufe. Vaya, vaya. Bueno, queda dicho. Un espacio de encuentro y concienciación para el público escolar a través... A lo mejor viene ahora. Ah, no, no lo tengo. Un espacio de encuentro y concienciación para el público escolar a través de proyecciones de títulos cinematográficos y sesiones didácticas centradas en valores de diversidad cultural, cooperación y solidaridad. Porque es verdad que lo que le das a un niño, el niño lo coge y lo comprende y ya le acompaña toda la vida. A través de un trabajo continuo de juventud, con la juventud andaluza, el espacio, escuela busca propiciar una comprensión de las sociedades africanas más justa y real. Porque es verdad que lo que nos han contado no tiene nada que ver con lo que es. Empleando para ello el lenguaje más universal de todos los que existen, el arte. El espacio de aprendizaje es la sección educacional del festival. Un espacio para la discusión y la creación de la atención entre los niños escolar a través de las escuelas de filmes, que intentan encorrar un entendimiento más realista y más realista de las sociedades africanas. Como ya sabéis, este festival es mucho más que cine. En este año, las actividades paralelas serán numerosas. Abordaremos la formación gracias al curso que impartirá Javier H. Estrada, programador y profesor de cine. Y en el árbol de las palabras, donde afrontaremos la problemática de la difusión de los cines de África en un mercado global. Una de las mejores especialistas de este país en el tema, Mercedes Jabardo, impartirá una masterclass sobre feminismos negros. Que no deberíais perderos. Así como la nueva edición Entre Líneas, que recorrerá las calles de Tarifa con las lecturas de escritoras afroamericanas feministas. Y la presentación del libro Sufismo Negro. Mañana, por la mañana, en el ECOCENTER, con presencia y coloquio de su autor. Esto de los feminismos negros, el sufismo, todo esto me interesa muchísimo. Tenéis mucha suerte, los tarifeños, de tener estas joyas aquí. Es verdad, es verdad. Y además, como nos gusta la literatura y nos encanta leer y que leáis, la librería United Minds, primer proyecto en su género lanzado por dos afrodescendientes españoles, estará todo el festival con nosotros en un punto de venta centrado en obras africanas y de afrodescendientes. Que entonces, una riqueza también hay tanto por descubrir y tanto que se ha callado de alguna manera o se ha quedado en el oscurantismo, que le vamos a dar luz a todo lo que podamos y más. Me saques con gafas, cariño. Perdón. En la distribución de film africano, un maestro de clase sobre feminismos negros, el espacio literario entre las líneas, y la presentación de mañana de un libro sobre el sufismo negros. La librería United Minds también estará aquí con nosotros durante el festival, vendiendo libros de autores africanos y afrodescendientes africanos. Yo puedo estar... No te preocupes. Dos serán las exposiciones que podréis ver en esta edición. Cartel a Expo Zainab Fasiki, más el cartel Expo Magazine Afrique. Es... Que en dialecto marroquí significa un tabú, algo que no deberíamos comentar con los demás. La artista nos muestra en sus ilustraciones varios de los tabúes más arraigados en la sociedad marroquí. La educación sexual, la igualdad de género, el cuerpo, la violencia, la discriminación o la libertad. Con tan solo 24 años, Zainab Fasiki se ha convertido en una referencia feminista en el mundo árabe. Yo pido un aplauso para ella porque es muy... Parece... Shukran, shukran. Parece mentira que tengamos que decir que una chica como ella es valiente. Parece mentira porque no tendría que ser un acto de valentía. Pero realmente lo que ella propone, cómo deja... Y han descubierto todos estos tabúes que tienen que sufrir las mujeres en esas sociedades es de pura valentía y chapo. La segunda exposición, Spomagazine Afrique, que podréis ver en la Casa de la Cultura, nos ofrece un recorrido visual de la historia compartida entre África y Europa en tierra africana. Este compendio de cuatro revistas, concebido también en formato expositivo muy pedagógico, incluye documentos, fotografías, postales, cuadros, extractos de textos, mapas, piezas de arte contemporáneo... En fin, riquísima en toda la variedad que nos propone. Documentos que nos hablan de este pasado de colonización tan heavy, los procesos de independencia que tuvieron que afrontar, la actualidad y el futuro de África. Este año vamos a presentar dos exhibiciones. Shuma, de la artista maroccan Zeynab Fasiki, que se ha convertido una rolemodelante feminista en el mundo árabe a la edad de apenas 24 años. Su trabajo examina un número de temas tabúes en la cultura moroccan, como la educación sexual, la igualdad de género, la violencia, la violencia, la discriminación y la libertad. La segunda exhibición nos lleva a una viaje visual de la historia compartida entre África y Europa en tierra africana. Sin duda serán muchas las maneras en las que podamos acercarnos esta semana al continente africano, ya que será un festival repleto de actos, de eventos y de exposiciones. No dejéis de asistir tampoco a los aperitivos de cine, momento de encuentro privilegiado entre el público, críticos de cine y cineastas. Que este año se celebrará en el ecocenter y en el casino tarifeño todos los días, a la una y media. Esto es genial también, porque has visto una película o tienes una curiosidad, tienes ahí al director, al crítico, puedes hacer un question and answer, preguntar. Es muy importante todo este feedback que se tiene con los artistas y con los directores y todo eso nos enriquece todavía más. Y cómo no olvidarnos de las noches de los festivales, porque hay que bailar y hay que disfrutar también. En las que participen cada vez más locales de tarifa, como La Ruina, El Almedina, El Mandala y El Guaiquiqui, que se suman a las producciones propias del festival, que este año tendrá lugar en el jardín del hogar del pensionista, mañana. Y en el mercado de abastos, el miércoles 1. Y no podemos olvidar los aperitivos de motion picture en el ecocenter y el casino tarifeño o el festival de la noche. Bueno, vamos a dar las gracias también a los alumnos de la IES, las Salinas de San Fernando, que algunos estarán por aquí, que nos han ayudado con esta carpintería tan maravillosa, que ahora no la veis bien, pero que está genial. Una ayuda muy valiosa que agradecemos muchísimo. Bueno, ya estamos llegando casi al final de la opening de esta presentación. Ella es muy tímida, más que Leonor todavía, pero yo quiero que le deis un aplauso muy, muy grande a la que ha hecho todo esto posible, a la que rema en primero capitana de este barco que amamos, que es este festival, que es Mane Cisneros. ¡Aquí vienes, aquí vienes! ¡Yo que te recibo, Mane! ¡A tus pies! ¡Qué fuerza! ¡Brava, brava, brava, brava! ¡Me voy! Muchas gracias a todos, pero el aplauso de esta noche yo lo voy a pedir para otras personas que no soy yo y a las que, desgraciadamente, este año 2019 nos ha alejado. Son, fundamentalmente, tres personas, tres grandes amigos a los que dedicamos esta edición del festival. La primera de ellas, nuestra querida Blanca Orozco. Blanca Orozco, pintora argecireña. Blanca se fue ganando muchas batallas y se fue ganando la batalla incluso hasta el último momento contra la enfermedad. Una enfermedad que nunca pudo con su sonrisa. No olvidaremos nunca sus ganas de pintar, su visión única de la vida, del arte. La visión de alguien para quien la vida era una expresión continua, pasase lo que pasase. Hace años, Blanca regresó al estrecho con su arte, dulce, discreta, artista, hasta su último respiro. Blanca dejó a este festival uno de los carteles más maravillosos. Agradezco tanto a la vida que me haya permitido conocerla. Roselyne Saab, cineasta, libanesa y artista, antigua reportera de guerra. Roselyne fue una mujer inmensa, ejemplo de coraje y compromiso político, integridad, moral e inteligencia. Roselyne me enseñó a ser valiente y tenaz. De ella aprendí el valor de la integridad y de la lucha ante la injusticia a través del arte. Gracias, maestra. Ella nos dejó una película maravillosa que ya vimos aquí en Tarifa y que vamos a volver a programar en homenaje a ella. Y os invito a todos a participar, a que asistáis, a que la veáis. Esta es la película Dunia, titulada Dunia. Agradezco tanto a la vida de haber tenido la suerte, la gran suerte de que se cruzase en mi camino. Y por último, nuestro queridísimo Antonio Lozano. Se han ido uno detrás de otro en apenas un mes. Tangerino, escritor, humanista, africanista y sobre todo, persona de generosidad infinita, cercana y queridísima. Estuvo con nosotros tantas veces que no puedo enumerarlas. En un mundo de ombligos, Antonio Lozano apostó por los ojos, los oídos y la boca, que sirven para mirar, para escuchar y contar. En un mundo de ombligos, personas como él marcan la diferencia y dejan huellas imborrables. Antonio Lozano no se ha ido. Nos deja un enorme edificio construido con sus libros, sus proyectos culturales, con sus afectos y con sus luchas por una sociedad más justa. Nos quedan sus escritos, sus personajes. Nos queda su pasión por Tanger, por Mali, por África, en mayúsculas. Nos deja su ejemplo de hombre sencillo, de hombre bueno. Nos quedan sus amigos, miles de personas a las que han hecho sentirse mejores, a las que nos ha hecho sentirnos hermanos. Nos deja el honor y la alegría de haberle conocido, la inspiración con la que nos ha iluminado. Si es verdad que ellos se han ido, entonces se han ido para quedarse. Que la tierra os sea leve, queridos. No os olvidaremos. A ellos dedicamos esta edición del festival y esta hermosa canción, Habibi, interpretada por la cantautora tangerina Sara Areiche. Aquí invito. Pero desde aquí. Sí, desde aquí, claro. Había falta, espera, que venía la canción, no me acordaba que venía. Venía la canción antes que yo. Pues me quedaba un poquito. ¿Cómo es eso? Ay, cariño. Qué joven, la primera. Eso, eso. Muy precioso. Tiene grabando en la sombra, que era bellísima la sombra, que daba todo muy bonito. Uno y después. ¡Hangí en la sombra, que era bellísima la sombra, que era bellísima la sombra. El Espíritu Santo 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 y bueno yo espero estar aquí el año que viene muy feliz otra vez con vosotros, espero y muchísimas gracias y ha sido todo maravilloso pero creo que tenemos otra sorpresita después también musical bueno y tenemos la presentación de la película de esta noche muchas gracias ¿cómo que no me voy? ¿cómo que no me voy? ¿qué es esto? esto es un atraco se iba, pero no se va ¿qué pasó? doña Rosy de Palma lleva aquí unas cuantas semanas ha sido condesa me he enterado, terrible malísima pues hemos pensado la verdad que después de condesa no se podía ir de aquí sin algún título más así que hemos decidido nombrarte la primera embajadora del Festival de Cine Africano de Tarifa no me la puedo creer Mane una mujer Mane de verdad Rosy me voy a emocionar eh ahora te toca a ti Rosy no es solamente una enorme actriz es una mujer maravillosa con un corazón y una generosidad infinita y en ese corazón África tiene un trozo muy grande muy grande se lleva es protagonista en su corazón doy fe de ello eh y yo sé que Rosy va a llevar este festival en su corazón y lo va a llevar por los cuatro rincones del planeta y en las redes sociales y a tirirí tirirí dale que sí así que eh Alion por favor please abre la luz de esta ay me siento como las de Game of Thrones cuando le hacen Lord of the Night una cosa de estas ya eh esto es muy impresionante embajadora ¿dónde está? ¿sí? ¿creo que sí? ¡oh! muchas gracias cariño mira así clink 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 y clink ¡ay me encanta! muchísimas gracias muchísimas gracias acepto encantada acepto encantadísima muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias de verdad gracias gracias oh rosas africanas que vienen de la otra orilla casi nada ¿eh? gracias Mane guapa gracias gracias de verdad bueno ahora tenemos que presentar muchas gracias ahora tenemos que presentar voy a meter en la gafa otra vez ya no me grabéis más con la gafa bueno vamos a cerrar cortinas a eso sí a cerrar cortinas si os parece mientras preparamos la pantalla para ver la película inaugural voy a pedir a Marion Berger y al cineasta afro-basileño Joelcito Araullo que suban al escenario por favor para presentar la película de apertura a mí o amigo Fela que veremos a continuación que además de Fela Cuti es que qué mejor me quedo yo detrás de la cortina o delante de la cortina roja por favor venir ¿dónde estáis? que no veo nada ¡ay! ¡qué momento! ¡qué momento! ¡ay! ¡qué momento! ¡qué momento! ¡qué momento! ¡pura felicidad! ¡esto es pura felicidad! ¡pura felicidad! ¡pura felicidad! ¡pura felicidad! ¡pura felicidad! ¡pura felicidad! os dejo que os dejo que presentéis la película aquí tenéis el micro bueno buenas noches a todos yo me siento de hablar después de una ceremonia de apertura presentada por Rosy de Palma para mí no es tarea fácil pero menos mal estoy en muy buena compañía de Joel Zito Arraújo el director de la película que abre este festival y a quien os pido que les hagáis un aplauso enorme gracias 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 porque mi amigo Fela mi amigo Fela ha sido un poco un regalo que nos cayó del cielo al festival este año porque estuvimos un buen momento sin saber de verdad con qué película abrir no encontrábamos nada y menos mal llegó el festival de cine internacional de Rotterdam y llegó mi amigo Fela que se estrenó allí y fue como el de click era la película que tenía que abrir esta decimosexta edición ya que como os lo dijo Rosy este año presentamos una retrospectiva de cine afroamericana también apostamos con más firmeza por los cines de la diáspora en América Latina y de repente descubrimos este documental sobre una figura legendaria de la cultura y de la música africana que es Fela Kuti y la relación muy estrecha de influencia mutua que tiene con la cultura afroamericana película dirigida por un cineasta afro brasileño Joel que además ya hace algunos años habíamos presentado su película Cinderella Lobos y un príncipe encantado con lo cual era maravilloso la película ideal para abrir esta edición además este documental ofrece una perspectiva nueva sobre la figura de Fela como lo llamas ídolo de la pop africana del gueto ¿no? eso es un gueto gueto hero y por qué retrata la vida de Fela y bueno la vida fascinante de Fela a través de los ojos de su biógrafo oficial que es el afrocubano Carlos Moore y de numerosas entrevistas que tiene con gente que ha conocido de muy cerca a Fela y Joel entremezcla estas entrevistas con unas imágenes muy potentes de archivo y revelando así aspectos influencias muy importantes de su vida como la relación que ha tenido con su madre una activista de los derechos de la mujer en Nigeria que a mí me pareció fascinante y hubo también el profesor hindú pero no voy a monopolizar más la palabra y la voy a pasar a Joel pero lanzándote una pregunta también cómo tú encontraste el valor de atacarte a una figura enorme como la de Fela y cuánto tiempo tardaste para llevar esto a cabo muchas gracias por estar acá voy a intentar no sé si intento hablar portuñol porque él tengo el mejor portuñol de mi casa pero no sé si me compriendo o si hago con un traductor ¿entendéis lo que dice? ¿sí? no me necesitan sí entonces es un placer estar acá con mis películas por la segunda vez y personalmente en la primera vez en este punto del planeta tan especial no tenía idea que es tan cerca de África y en realidad es el mejor lugar de hacer un festival de cine africano en Europa es acá mismo entonces es un placer estar acá es un placer una vez más presentar mi película para una sala con tantas personas la película tiene una carrera hasta este momento si es verdad se me olvidó decir que estuve en el FESPACO estaba en selección oficial del FESPACO ganó el premio Polo Robson y ahora el premio especial en el festival de Brasil que es el festival más importante de documental de América del Sur entonces estoy muy contento es la miña quinta película el miño quinto largo metraje estoy contento porque a cada nueva película es un desafío un desafío de hacer algo que encante al público de sentir la capacidad narrativa de encantar entonces